Yo soy un antimaquiavélico radical, es decir, yo creo que no es el fin el que justifica los medios, sino los medios los que justifican el fin. Es decir, un buen fin se corrompe si lo persigues mediante unos medios corrompidos, malos, y al rebelde lo mismo. Es decir, en democracia la forma es el fondo y por tanto el respeto de las reglas es la misma democracia. Sin respeto a las reglas no hay democracia. Las reglas se pueden cambiar, pero no se pueden violar. En esto consiste la democracia. Y eso, por desgracia, se nos olvida demasiado.